Con la participación de Fenalco Sur de Santander, Cámara de Comercio, cuatro alcaldes de la provincia de Guanentá y la firma Concai, se cumplió una reunión donde se trataron los temas de avance de la obra de la variante, la inversión, el empleo, compra de predios y socialización. El representante legal del gremio dio a conocer las conclusiones. Primero, en el avance de las obras. Segundo, en la inversión que está haciendo Concai, tanto económicamente como en el empleo. Tercero, en el tema predial. Y cuarto, en el tema social. Respecto al avance de las obras, el directivo de Fenalco comenta que apenas se han iniciado con muy poco y que aún no tienen pleno conocimiento del trazado real de la vía. Además, hay otro tema básico. Hay un avance muy tímido en el tema predial de adquisición de predios y este es un tema esencial y fundamental para el avance. Necesitamos ya que en las próximas reuniones que se llevarán a cabo cada dos meses haya un avance como tal concreto de definir cuántos predios son y cómo se está haciendo el avance predial. También se habló de empleo, adquisición de materiales y otros asuntos. En el tema de mano de obra, se habla de unas 300 personas, 100% mano de obra no calificada de acá de la región, 30%, 70% de la mano de obra calificada de la región. En las inversiones, les hablamos de la importancia de contratar bolqueteros, de contratar y comprar los insumos acá. También en eso nos van a presentar un informe en dos meses. Y los alcaldes dijeron algo muy importante, y es que necesitan que la firma CONCAY trabaje de la mano con las administraciones municipales. En resumen, se informa, primero, que la obra tiene un costo de 173 mil millones de pesos. Segundo, que se hará un seguimiento a los avances de la obra. Tercero, se debe reportar el informe del llamado cierre financiero del proyecto. Cuarto, la obra contempla la construcción de dos puentes de 400 metros. Quinto, la lonja santandereana es quien hace el análisis de los predios. Sexto, hay presupuestados 26 mil millones de pesos para compra de predios. Sexto, hay presupuestados 26 mil millones de pesos para compra de predios.